Luego de que la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, aprobara el biológico de la vacuna de Pfizer como segura para su distribución y aplicación contra el SARS-CoV-2, virus que produce la enfermedad del COVID-19, esta farmacéutica procedió a aplicarle el nombre comercial, el cual fue denominada Comirnaty. Según indica la farmacéutica, la vacuna Comirnaty sigue siendo la misma, antes conocida como Pfizer, y cuenta con el mismo componente contra el virus, el cual actúa preparando al organismo para defenderse del COVID-19. Expertos en salud internacionales explican que antes de que estos productos obtengan la aprobación de la FDA, se les conoce por el nombre de la farmacéutica que los creó, es decir que Pfizer corresponde al nombre de la farmacéutica y Comirnaty es el nombre comercial de esta vacuna. O sea que si cualquier ciudadano le ofrecen la aplicación de la vacuna Comirnaty, este no debe ser un motivo de preocupación o para pensar que no es segura contra los efectos del virus, puesto que se trata de la misma Pfizer, solo que ahora cuenta con su nombre comercial. La vacuna que ahora se comercializa como Comirnaty y que es desarrollada por la farmacéutica Pfizer, fue aprobada por la FDA como un biológico seguro para la prevención del COVID-19, además está autorizada para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud, puesto que tiene una eficacia del 95% contra la infección asintomática por COVID-19, además según estudios este antídoto es eficaz contra las variantes del coronavirus como la actual Omicron. Asimismo la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica moderna también ha sido aprobada completamente por la FDA, por lo que ahora su nombre comercial es Spikavax. Para Noticias 12, Luisa Centeno.